En cualquier instante, sufrieron la portezuela y la salió lenta del partidor automático Galia. Al igual que la parte interior, se viene acomodando Maracle Story con Aguaratre afuera. En el cuarto va quedando Tikka Panameña, después está la primera que no es. Dejaron el pote de los 800 metros. Maracle Story se va a la punta por cuerpo y medio. En el segundo está Tikka Panameña, Aguaratre en el tercero, en el cuarto lugar. Está Galia quinto, está la primera que no es. Maracle Story se defiende este tamborazo por un cuerpo en la delantera afuera. Tikka Panameña está en el segundo, en el tercero sigue Aguaratre. Cuando entran en la recta final, 24-3 en los rieles, se defiende siempre. Maracle Story afuera, Tikka Panameña queda en el segundo lugar allá. Y un ejemplar que le montó a su binete por la parte de afuera. Tikka Panameña va dominando ampliamente el evento. En el segundo lugar lo viene buscando Candy Crush. Afuera está la primera que no es. Acercándose a la meta, ganó fácil Tikka Panameña. Candy Crush llega segundo, la primera que no es. En el tercero después llega Galia. Más atrás Maracle Story con Eira. En este compromiso no culmina Aguaratre. En el segundo lugar de... ¡Gracias!